Por ello, esta federación de estudiantes exclusivamente profesional, se declara ser en todo ajena a los sucesos desarrollados ayer en San Carlos y su lado universitario. ¿Cómo? Perdón. Hola. ¿Saben si ha vuelto Mario? Estará como siempre en la casa de insectos. Bueno, me harían el favor de entregarle esto de mi parte cuando llegue. ¿Insectos también? Sí, un meneje en casa para su colección. ¿Se le darán? Gracias, de verdad, gracias. ¿Dónde íbamos? Sucesos desarrollados ayer en San Carlos y Ciudad Universitaria. Perfecto. Ciudad de México, etcétera, etcétera. Hecho. Yo mismo lo llevaré a la señora doctora. Y si el doctorado no nos escucha, a la prensa. ¿Ya terminaron? Ya. A ver. Protesta respetuosa y enérgica, ¿verdad? Como siempre. ¿Pero qué vamos a hacer? Nosotros no podemos cargar con más responsabilidades que las nuestras. Lo que deberían de hacer todos es ser menos incautos. Se están dejando arrastrar a una guerra civil estúpida y estéril. Los únicos que salen ganando con todo esto son los enemigos de la universidad. No lo dirás por mí. Por muchos de los nuestros. Lalo estaba ayer en la vuelta de San Carlos. Han dado su nombre en la dirección de seguridad. ¿Y cómo iba a faltar ese? Me dijeron que le abrieron la cabeza con una macaraza. No será para tanto. Lalo tiene una sangre demasiado escandalosa. ¡Atención, atención! Aquí llegaron los heridos. Lalo, Lalo. ¿Pero qué fue eso, hombre de Dios? Reincidencia. Es la tercera vez que me abrí la cabeza en San Carlos. No sé qué empeño tienen esos bárbaros en averiguar lo que llevo dentro. ¿Tienes por aquí un botiquín? Sí. ¿Gaza, yodo? Hay todo tranquilo. ¿Tijeras, pinzas? Tranquila, tranquilo. Cuidado, güey. ¿Pero quieres decirme qué diablos ibas a buscar tú allá? Afición. Llamaron a la presidencia por teléfono. Avisen a Lalo que hay una ensalada en la facultad. ¿Qué iba a ser yo? Era toda una tentación. Pero sabías de qué se trataba. No hacía falta. Yo siempre embragudo estas cosas desinteresadamente. ¿Pensaste siquiera de parte de quién ibas a ponerte? Tampoco. Mi deber era ponerme donde hubiera menos. Ya. Romanticismo puro. Llegué en un taxi. Me acerqué a uno para preguntarle. Tenía un aspecto entre estudiante y obrero. Estaba mirando desde lejos. Con un aire casi filosófico. Como si la cosa no fuera con ello. Entonces, me acerqué y le dije... ¿Camarada? Se volvió. Se acuerda la majana y hizo... ¡Es cierto! Hombre, para eso te pusiste una venda de tres metros. ¿Qué es? No tiene nada. ¿No? Nada. Un rasguño. Un rasguño. Oye, ¿y no se podrá abrir un poquito más? Muy gracioso. Por mi parte, no volveré a hacerte caso hasta que te abran la cabeza. Pero de verdad, buenas tardes. Es intratable ese hombre. Se toman las cosas con una seriedad. Bueno, pero no puedes negar que esta vez tienes razón. Ay, ¿pero qué razón? ¿Qué culpa tengo yo de no haber recibido un madrazo más eficaz? Además, que lo importante no fue ayer por la tarde. Lo grave fue por la mañana. ¿Qué pasó en la mañana? Los exámenes se calculan un 70% de bajas. La mía, entre ellas. Muy bonito, ¿eh? Ay, ¿pero tú también? No, amigos, no. Se están poniendo todos en un plan de seriedad irritantes. Aquí ya no puede haber una falta clase, ni una cuerda, ni un suspenso. ¿Pero qué clase de estudiantes son ustedes? Bueno, a ver, puede que Somolí nos haya exagerado un poco, pero también tú. Yo lo único que quiero es beberme hasta el último trago de mi juventud. Estudiar no basta. Hay que vivir. Pobre juventud la de ustedes. ¿Pobre? ¿Por qué? Lo que pasa es que tú y nosotros no nos divertimos con las mismas cosas. Sí, ya. También tienen sus piscinas de invierno, sus tenis y los domingos al campo a hacer salón. Ay, las compañeras. Unas compañeras con las cuales no haces más que estudiar asignaturas y algún beso suelto. Poca cosa. Cuando entran de lleno en la vida, ¿pero para qué les ha servido tanto el libro? Pues por lo menos para desempeñar a conciencia una profesión útil. ¿Util? Sí. Vamos a ver. Tú eres agrónomo. Ajá. Habrás estudiado a fondo las leyes mendelianas sobre la herencia del chícharo. Pero tú sabes en qué época del año se hacen los chícharos. ¿Los chícharos? Ajá. Los chícharos. ¿Lo ves? Pues has perdido el tiempo. ¿Y tú? Cuando seas ingeniero y andes en los montes haciendo el replanteo de las carreteras. ¿Sabes cómo? Encené mi fuego delante de tu tienda y cociné una sopa de asco. Bueno, Lalo, pero eso es una broma. Ay, ¿te ha de ser broma? Yo tengo 30 años. Hace 14 que empecé a estudiar medicina. Tres generaciones han pasado sobre mi cadáver. Y yo aquí, firme en mi puesto. Si la muerte está de mi lado, también pasen otros 14. ¿Y qué? ¿Creen que he perdido el tiempo? Pero no has terminado porque no quieres. Además, tú eres rico. Te gusta esta vida y puedes pagarte el lujo de estudiar eternamente. Eso, por un lado, no lo niego. Pero es que las carreras no son para probarlas, sino para disfrutarlas. Además, que he aprendido todo un repertorio de cosas útiles por mi cuenta. Y si hoy, naufragar en una isla desierta, a mis anchas que sabría vivir solo y mejor que el primer Robinson. Muy bonito, ¿eh? Lo malo es que no hay islas desiertas. ¿Ah, no? No, yo tengo una isla. Bueno, es una finca agrícola deshabitada desde mis abuelos. Tiene de todo. Agua, monte, tierra, una casa de labura en ruinas y un molino. Todo deshabitado desde hace 40 años. Pues bien, yo, Lalo Figueras, estudiantón inútil de la vieja escuela a ustedes supercivilizados de hoy, les hago un desafío. Venga. Les regalo esa finca a que no son capaces entre todos, peritos agrícolas, ingenieros, arquitectos, a que no son capaces entre todos a poner ahí una granja modelo, una fábrica. ¿Nosotros solos? Solos. No, gracias. Muchas cabezas y pocas manos. Ya lo has dicho tú, demasiadas cabezas. Ilustre Mario, hijo predilecto del INEO, salud. Salud, amigos. ¿Qué? ¿Fue provechosa? ¿Aví la casa? Oh, nada. Mariposas vulgares, un río talpan, lo de siempre. No tengo suerte. Pues a ver si aquí te espera tu sorpresa del día. ¿Qué es? Al parecer un ejemplar magnífico de parte de... ¡Flora! ¡Flora! Gran muchacha. Es la primera mujer guapa que veo interesada por las ciencias naturales. Perdón, voy a dejar esto en mi cuarto. Enseguida regreso, ¿eh? Perdón. Pues déjame que estaría lo este. Veinticinco años y crea que ya es todo un sabio. ¡Qué vergonza! Porque Mario es un sabio de verdad, ¿eh? Se va por ahí dejando los grifos abiertos. Se van dando hacia Puentepec a cantar grillos. El otro día, creyendo que era un diccionario lo que tenía en la mano, se pasó media hora buscando una palabra alemana en una tampa de logaritmos. De hecho, de hecho, ahora está escribiendo unas memorias interesantísimas sobre el proceso nupcial de los insectos. ¿Qué? ¡Luís! ¡A eso voy yo! Las costumbres nupciales de los insectos. Pero si ese hombre no ha tenido una sola novia en su vida, podrá descubrir con su lupa el amor de una libélula. En cambio, ¿no se ha dado cuenta de que Flora está loca por él? ¿Flora? Ay, pero ¿tú también? ¿De dónde le viene a Flora, estudiante de filosofía y letras? Es a termona por los aflamontes. ¿Y sabes qué es cierto? ¡Naturalmente lo está sobornando con escarabajos! ¡Quietos! Aquí está. ¿Pero qué pasa? Mírenlo todos, mírenlo. Eres maravilloso. Es un cerceris tuberculata. Oh, cabáramos con que este es un cerceris tuberculata. ¿Quién lo diría, Betán? ¿Pequeño? Es un ejemplar maravilloso. Es el más terrible cazador del mundo animal. Tiene en su aguijón un veneno que deja a sus víctimas vivas, pero inmóviles, como hipnotizadas. Y así las almacenan su hueva para tener carne fresca durante toda la temporada. ¡Buen padre de familia! ¡Buen madre! Es un cerceris hembra. Los machos son la mitad de pequeños y menos interesantes. No cazan ni construyen. Se limitan a fecundar a las hembras y no toman parte en ningún otro trabajo. ¿Ves? Eso no está bien. Las cosas como son. ¡Ay, pero es que es una reina de leyenda! Miren qué maravillosa armadura. La coraza anillada de verde acero. Los guanteletes de los artejos. Los élitros de cobre y oro y los ojos. Los ojos como dos poliedros de cristal. ¡A ver! ¡Aver, a ver. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué tal vez hace? Eso será todo lo de regla de leyenda que tú quieras Pero eso No es más que un Coleóptero indecente Un coleóptero ¿Has dicho un coleóptero? Ah, por Dios, es un himenóptero Bueno, es un himenóptero Un himenóptero indecente ¡Ah, no saben ver! Se pasman como papanatas delante de elefantes y catedrales En cambio, estas vidas tan minúsculas No saben ver ¡No saben ver! Oigan, oigan, oigan ¿Vieron los periódicos de hoy? ¿No hay algo de sentarnos? No, lo que traen es un magnífico retrato de Natacha Con motivo de su doctorado Mira, mira, mira Natalia Valdés, alumna becaria de la Universidad Central Y primera mujer que alcanza en México el doctorado en Ciencias Educativas ¡Bravo, Natacha! Y qué guapa está, ¿eh? Esto hay que celebrarlo Esta misma tarde Dale a pagar la champaña, ¿verdad? Y las flores También, todo lo que quieran Mario Está emocionadísimo con su nuevo regalo Es un caso de tuberculata Que hace llorar con poliedros y guanteletes Y el demonio ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Gracias, de verdad! ¿Han visto? Un verdadero triunfo para nuestro club Un triunfo, sí En otra compañera que se nos va Sí La mejor compañera El alma del grupo No está nada De la cual Están todos vagamente enamorados, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y tú no? Yo también Es un pequeño detalle que no habías dicho, Calán Bueno, es que esperaba que alguno de ustedes se lanzara Pero viendo que ninguno de ustedes se atreve Y antes de que se nos vaya Yo cumpliré mi deber ¿Quieres decir que piensas hablarle? Esta misma tarde No, no te aburro el menor éxito La tacha es muy seria y está muy entregada a su trabajo No creo que le interesen tus cosas En el amor, como en todo Es tan hermoso el fracasar, Kiva Tan bello como el papel de víctima cuando se sabe sobrellevar ¿Tú has visto mi examen de medicina legal? Sí, no me lo recuerdes, fue espantoso ¿Verdad? ¿Pero qué iba a hacer yo? Era mi última asignatura Había que cuidarla El profesor me miró al empezar el examen con unas ganas de probarme Pero yo me defendí como un león El hombre sudaba, se ponía pálido Qué mal rato pasó el hombre En fin, otro año más de estudiante y después ya veremos Felicidades, la tacha Gracias, que a Lucía Enhorabuena, señora rectora Gracias ¿Cómo no nos habías dicho nada? Me parecía una cosa tan natural ¿Y ustedes? Todavía no se sabe, Somolinos, traerá las notas Buen ánimo No falta ¿Y tú, Lalo? Yo, bien Grandes esperanzas Es el nuevo compañero, tía Lucía Lo conocimos en la Universidad de Verano de Guadalajara Y se ha unido a nuestro grupo para organizar el teatro ambulante Lalo Figueras Lalo Figueras ¿Usted no se le ha ido de ayer? Ya no Hola, doña Lucía ¡Natacha! Hola, Mario Ay, otra que termina ¿Ya son ustedes dos? Oh, no Yo empezando siempre ¿Qué tal va esta tesis nocial? Despacio Me faltan materiales Mario descansará una temporada Dejará en paz a tanto insecto y formará parte de nuestro teatro Teatro transformante De pueblo en pueblo Para las cárceles, para los asilos Este verano haremos nuestra primera salida Iremos al reformatorio de las damas azules Sí, sí ¿Al reformatorio de las damas azules? No ¿Por qué no? ¿Te ocurre algo? No Nada No sé en qué estaba pensando Un poco de nervios Anoche no he dormido Pero te ves pálida, Natacha A ver, sonríete un poquito Eso, así No es donde agarras un pequeño homenaje Aquí mismo Verás que pronto olvidas todo eso Un poco de espuma Unas flores Sí, sí, sí Vamos Vamos a las flores Todos También El morosco Y tú también Flora Vamos, vamos La flora Y la fauna Natacha Natacha Nada te anunciaba Ha sido un mal recuerdo Ese muchacho Ese muchacho no podía sospechar Siquiera Después de todo ¿Por qué callar siempre? ¿Por qué ocultarlo como una vergüenza? No lo hago yo por eso Pero sé que te duele recordarlo El reformatorio de las damas azules Mis últimos años de niña No pienses en ello No se me borraban de la imaginación Mientras escribía la tesis de mi doctorado Era aquello lo que pintaba Lo que combatía con toda mi alma Todos los reformatorios son tristes ¿Y por qué? Convierten en cárceles Lo que debían ser hogares de educación Y allí van a enterrarse En una disciplina de rejas y de silencio Los rebeldes Los pequeños delincuentes Los que más necesitan para redimirse Un amor y una casa Fue un mal sueño Olvídalo No puedo He podido acostumbrarme a no hablar de ello Pero olvidarlo Es un resquemor de injusticia Que queda para siempre ¿Qué delito había cometido yo Para que me encerraran allí? El estar sola en el mundo El ser una peligrosa rebelde Como decían Y el haberme escapado de casa De unos tutores desaprensivos Que no veían en mí más que un estorbo No les guardes rencor Ellos tenían de la educación Una idea equivocada Pero seguramente sincera Decían que allí me meterían en cintura Y para esa hazaña de meter en cintura a un niño Me esclaban mis catorce años llenos de ilusiones Con pequeñas ladronas Con desequilibradas y mordosas sexuales Y así tres años inacabables Rigidez Silencio Castigos de aislamiento absoluto Por las faltas más pueriles Hasta el día en que se le ocurrió a usted visitar aquella casa ¿Cuánto le debo, doña Lucía? Y yo a ti, Natacha Vivía demasiado sola Darte una vida nueva Y hacer de aquella jovenzuela locada Toda una mujer Fue para mí la emoción de madre Que no había sentido hasta entonces Nunca se lo pagaré bastante Pagar Pero ni siquiera en lo material me debes nada Has sido mi ayudante Mi traductora Y hasta mi enfermera Seguramente en nuestras vidas Hay un buen saldo a tu favor Lo que sí quiero pedirte Es que ahora que ya puedes volar libremente No vueles muy lejos de mí Y sobre todo No me niegues nunca a ese título familiar Que me recuerda tantas horas tuyas Tía Lucía Así Tía Lucía Tienes lágrimas, Natacha Vienen Que no te vean así No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Sale a usted? Sí Un momento A Secretaría Cuando estén dos semanas Volveré por aquí Tengo una gran noticia para todos ¿Del viaje de estudios? ¿Acaso? No desvelemos todavía el secreto Hasta luego Gran mujer, doña Lucía Una compañera más Si no fuera por los años Nunca se hubiera sabido En las excursiones ¿Quién era el rector Y quién era los alumnos? Un buen profesor Debe parecerse lo más posible A un mal estudiante ¿Has visto? La idea de nuestro teatro Parece que le ha gustado A mí también Me parece interesante Tú podrías ayudarme con eso Estoy componiendo Para la presentación Una farsa animalista ¿Una fábula? No, no me gustan Las fábulas de animales No se asemejan a la verdad Desde el punto de vista científico Toda la frontera es un disparate Pero es que Mario El punto de vista científico Es muy aburrido Verás Lo mío Es una escenificación De una balada de Heim ¿Ocurre? En Roncesvalles Y hay un oso Que canta una canción triste Pero Lalo Un plantigrado cantando Sí señor Un plantigrado Y si no fuera Porque ocurre En Roncesvalles Ponía un poco abrido ¿Pero qué pasa? No, nada ¿Y qué puedo hacer yo? Pues eso Que me falta la canción Tú que eres un hombre triste ¿No conoces alguna? Canciones Algo Sentimental Como de cantina No sé De pequeño Cantaba algunos trozos de pársima No, por Dios Algo popular 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 Lo tengo Esta canción Me la enseñaron Y la cierro Los de filosofía y letras Pero es una canción No triste Mejor Además no canto nada No importa Adelante Es una cosa Como de amores Contrariados Venga Y dices Amaba yo a una niña De quince años Bella flor Pero la infiel Se burlaba De mi amor ¿Sabes? Ay Dios Y cuando yo vi Que su amor Era mentira Y falsedad La desprecié Y no volvió A mirar Más Saso Gloria de mi alma A dos voces Suena mejor ¿Qué es español? ¿Verdad? Un verdadero hallazgo Y la esposa Estúpida Que he oído En toda mi vida ¿Estúpida? Estúpida Muy bien Yo sé que no canto bien Y por eso no me ofendo Ya ves Tú dices que es estúpida Y yo te perdono ¿No? Pones un cotodrilo Y no trabajo No trabajo Sí Amaba yo a una niña De quince años Bella flor Pero la infiel Se burlaba Espera Natancha ¿Tienes algo que hacer ahora? No muy importante ¿Estás Sola? ¿Sola? ¿Contigo? ¿Por qué? Así no te estorbo Tengo algo que decirte Dime ¿Quién sentarte? ¿Es muy innecesario? Por lo menos puede que sea útil Siendo así Tú dirás Es una temperatura deliciosa ¿Verdad? Sí 22 grados a la sombra ¿22? 22 ¿Sí? Guau Eso era todo Espera Natancha No te levantes ¿Te ocurre algo, Lalo? Es que No sé qué rodó buscar Para decir que te quiero Con toda mi hija Ya está Lo esperabas ¿Sí? De ti puede esperarse siempre Cualquier disparate Yo te juro que esto No, no, no No me jures nada ¿Por qué eres así, Lalo? Así como Así Irreflexivo Volcado siempre hacia afuera Como un chiquillo Y con una intrépida frivolidad Tú sientes el deber varonil De hacer el amor a tus compañeras Y me has preparado esta Escena Con la esperanza De que yo no te haría mucho caso Pero en el fondo Te lo agradecería ¿Es así? Calma, calma Vas muy deprisa Lo que yo quiero decirte es Mucho más concreto Y sobre todo más sencillo ¿Me permites volver a empezar? Empieza Natacha Te quiero con toda mi alma No Confieso que antes me he excedido ¿Me permites? Si no es solo Natacha Yo sospecho Que estoy empezando a interesarme por ti Tú Me miras con cierta curiosidad Pero en el fondo me desprecias No has visto a mí más que el tipo de estudiantón viejo estilo Necartido Generoso de sí mismo Inteligente de vez en cuando A pesar de los libros de texto Pero sobre todo Irremediablemente Inútil Y yo vengo a decirte Que tal vez no reconoces bien ¿Quieres conocerme Natacha? Eso es mucho más razonable Prometo no mentirte nunca en nada No ocultarte ni uno solo de mis defectos Ni de las virtudes que me conozco Pero estás hablando en serio Perfectamente en serio Reconoce que por lo menos desde el punto de vista Eugenésico No estoy del todo mal Y desde el punto de vista espiritual Soy un romántico No me gusta nada el romanticismo Es la tristeza organizada como espectáculo público Llantos, desmelenados, venenos Adulterios y músicos tuberculosos No me gusta Ni modo, Largue Por otra parte, en lo social soy Individualista Y robinsoniano Puedo bastarme a mí mismo en una isla desierta Enhorabuena Con muy poco más serías un salvaje perfecto ¿Y quieres que nos dejemos ya de ingeniosidades? Hablemos lealmente Tú no sientes por mí el amor que te imaginas Y yo por ti Tampoco La verdad ante todo De quien estás verdaderamente enamorado Es de ti mismo Pero te equivocas mucho si piensas que te desprecio Tú podrás ser una fuerza desorientada Pero eres una fuerza ¿Por qué no le buscas un cauce social a esa persona? A esa alegría A esa fe en la vida que desbordas siempre Harías tanto bien Tú serías Tú serías un magnífico profesor de optimismo ¿Profesor de optimismo? Sí, profesor de optimismo Gran idea, no sé cómo no se me había ocurrido antes Y entonces sí Entonces sí serás el mejor de mis amigos Adiós Adiós, Lalo Adiós Doctora y secretaria del reformatorio de las damas azules Lalo Figueras Estudiante de medicina Profesor de optimismo de la casa Profesor De optimismo De optimismo, ¿eh? Acaban de nombrarme Ay, qué bonito La carita está por allá ¿Por allá? Sí Gracias Gracias Doña Teresita Sí, mi patica Doña Teresita ¡Pasen nuestra señora Leo Ramos Verdes! ¡Pasen los esclavos dubios por los cándaros de irromiento! ¿Doña Lucía? Ahí vienen también ¡Natacha! Mario ¿Qué le pasa? Por recibir sus cosas Eso le dio clara más a esta tacha La señora rectora nos tiene prometido una muy mala noticia En efecto Una gran noticia para todos ustedes y para la universidad Nuestro viaje de estudios por el Mediterráneo Ha sido acordado ya y dentro de ocho días arparemos ¡Esperen! ¿Quiénes van por fin? Irán representaciones de las distintas facultades Por lo que se refiere a su grupo ¡Van todos! ¡Un crucero, dos veces y todos juntos! ¡El barco es magnífico! ¡A lo mejor hasta naufragamos! ¡Y tocaremos en Atenas! ¡Llegaremos al Mar Rojo! ¡Y veremos Egipto, Mario! Para mí, las pirámides Para ti, el escarabajo sagrado Brindemos la universidad Ustedes, ustedes Yo no puedo beber ya nada No quiero enturbiar su alegría Por Doña Lucía La más vieja y querida de nuestras compañeras ¡Salud! Por la señora rectora Que ha organizado este magnífico viaje en barco Gracias, gracias Compañeros Por la compañera que hoy se nos va Que la doctora Natalia Valdés Siga siendo siempre Nuestra Natacha ¡Nuestra Natacha! Por esa alegría fecunda Que es el mejor tesoro de nuestra universidad Muy bien Muy bien Que hable Mario No, yo no sé hablar Me gusta que hable ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Compañeros Yo no soy muy buen orador Y no lo sabíamos Yo no soy muy buen orador Ni poeta ¡Nuestra Natacha! Pero ¿Quién no se siente orador y poeta De este viejo mar que nos aguarda? Yo te saludo con toda la gracia de milazos Mar azul de Afrodita Mar aventurero de Ulises ¡Mari Nostru! ¡Amén! ¡Adiós! Un poliestornudo en honor al mar latino ¡Austria! ¡Austria! ¡Prucia! 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 ¡Las notas! ¡Sí! Calma, calma, calma Calma, calma Todos bien Flora Durán Enhorabuena Gracias Miguel Rivera Arriba siempre Luis Aguilar Bravo Luis Mario Gracias ¿Y tú? ¡Como nunca! ¿Y para mí? No hay noticias para mí Para ti Malas Y Sin miedo Soy fuerte Suspenso, ¿verdad? ¿No? ¿No? Aprobado también No No Confirme Claro, Miguel Medicina Legal Aprobado Así ya se justicia en este país Respetemos su dolor Respetemos su dolor Respetemos su dolor Yo le dejaré Yo le dejaré su recado ¿Tiene un segundo, señorita? ¿Es acaso usted el mismo muchacho que estaba aquí hace un momento? ¿El mismo? No 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 Entonces no comprendo Verá Antes Era un estudiante, señorita Un estudiante Ahora soy Un animal jurídico responsable Vanidad de vanidades Y nada más que vanidad Profesor de optimismo, ¿ah? ¿Señorita Valdés? Teresa Sandoval Doctora y secretaria del Reformatorio de las Almas Azules ¿Del Reformatorio? Sí Mucho gusto Ante todo mi más sincera Enhorabuena Ha sido suyo un triunfo rotundo y justísimo Gracias, señorita Sandoval ¿Quiere usted sentarse? Vamos, por supuesto Su tesis sobre los tribunales de menores y de educación hacia las casas de reforma nos ha causado una profunda impresión Y nosotros quisiéramos que nuestro reformatorio para pequeños delincuentes y rebeldes Fuera una institución modelo como las que usted sueña Usted me dirá en qué puedo ayudarles Nuestro reformatorio viene viviendo en un régimen de interinidad Con la mejor voluntad por parte de todos, pero sin el personal técnico que los tiempos imponen Y el patronato ha pensado en usted ¿En mí? ¿Nos haría usted el honor de aceptar la dirección de la casa? ¿Yo? ¿Pero el patronato me conoce? ¿Saben que yo...? El patronato sabe solamente que usted es la primera doctora en educación de nuestro país Conoce sus trabajos sobre la materia y la universidad nos ha facilitado las mejores referencias No es posible esto ¿Conoce usted el reformatorio? Sí Hace años Demasiado triste Han mejorado mucho desde entonces Se ha levantado un nuevo pabellón y hemos abierto un nuevo... ¿Qué condiciones me ofrece el patronato? Las que usted señale Tengo aquí una hoja con su nombre Y el sueldo está en blanco No, no se trata de eso Pongamos el mínimo que hayan tenido las directoras anteriores Lo que yo necesitaría es contar con una plena libertad de iniciativa en cuanto al régimen interior Nunca aceptaría dar un solo paso en contra de mis convicciones Perfectamente Usted tendría íntegramente la dirección de la casa El patronato se reserva solamente a las cuestiones administrativas y legales Pero en fin Usted tome ese tiempo que necesite para reflexionar No es preciso Aceptado señorita Sandoval Muchísimas gracias señorita Valdés Estoy segura de que el patronato acogerá su decisión con la más sincera alegría ¿Desde cuándo podemos contar con usted? Desde mañana mismo Perfectamente, mañana mismo pasaré a recogerla con la señora presidenta Hasta mañana, hasta mañana, gracias El reformatorio otra vez Pero ahora a derivar las rejas A inundarlo de luz y de vida Flora Lalo, Mario ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Ahora sí que puedo brindar y reír con ustedes Al fin voy a trabajar a ser útil Pero no me abandonen Ahora más que nunca necesito esa alegría suya Hay toda una juventud enferma y triste a la que nosotros podemos redimir ¡Arriba ese corazón! Lalo, maestro de alegría Vivir es trabajar para el mundo ¿Qué importa lo que quede atrás? La vida empieza todos los días Sí Natacha, vivir ¿Quién dijo ideas negras, amigos? ¡A trabajar! ¡Hacernos útiles al mundo! ¡Salud! ¡Salud! Mañana mismo me matriculo en filosofía y letras ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, así no! ¡Tú debes adelantarte humilde y sonriente! El ramo en la izquierda, la falde ha recogido un poco Un poco a la derecha Se hace la reverencia Primero a la presidenta, señora gobernadora Y luego a ella, señora directora Etcétera, etcétera ¡Silencio! ¿A qué viene esa risa estúpida? Si son ellas las que empiezan No quiero oír ni una sola risa más A ver, sin el ramo Señora gobernadora, señora directora Acepte usted estas pobres flores que han regado en nuestras manos Que ellas les dieron lo que nuestra moción Señorita Méndez Lo que nuestra moción envía tan feliz para el reformatorio No nos permite expresar con palabras En fin, puedes pasar Luego se entrega el ramo y se besa la mano agarrándola así ¿Cómo? ¿Te has pintado las uñas y pensabas entregar el ramo así? ¡Qué vergüenza! Retírate a la fila ¡Manos atrás! ¡Prevenida, señorita Crespo! ¡Ya llega! ¿Hay alguna otra que lo sepa? ¡Roso! ¿Tú? ¡Vaya última hora la más torpe! En fin, quítale el papel ¡Rápido! ¡Di! ¡Sí, señora directora! ¡No, señora directora! Al besar la mano se doble la rodilla ¡Fila! Y este es el nuevo pavero Ocupado por las estudiantes más antiguas La profesora, señorita Crespo Doña Natalia Valdés La nueva directora Mi respeto, señora directora Gracias Las estudiantes desean hacerle presente su saludo Señora gobernadora, señora directora Acepte usted estas pobres flores que han regado nuestras manos Que han regado nuestras manos Y... Y que ya les digan lo que nuestra emoción Lo que nuestra emoción Gracias, pequeña Gracias a todas ¿Qué vas a hacer, niña? La mano se estrecha Así ¿Quieres una flor? ¿La tomó? Si te gusta, ¿por qué no? Toma Estás muy nerviosa, pequeña Vuelve, vuelve a tu sitio ¿Qué dicen mis estudiantes? ¿Están contentas aquí? ¡Sí, señora gobernadora! Cuando las vea otra vez en el mundo real ¿Tendrán la energía necesaria para no caer nuevamente en el delito? ¡Sí, señora gobernadora! Estas mayorcitas son muy juiciosas Nunca tenemos la menor queja de este pabellón Son tres años de permanencia Y el buen espíritu de estas muchachas es el mejor elogio de su profesorado Gracias, señora secretaria La nueva directora quiere ser, para ustedes, como una madre y una compañera más Ayúdenla con su obediencia y con su cariño Adiós, señora gobernadora ¡Oh, no se molesten! ¡No faltaba más! ¡Qué joven es! ¡Qué guapa, ¿no? Pero tiene una mala de oro, ¿no se ha bajado? ¡Sí! ¡Y se pinta las uñas como yo! ¡Sí! ¡Silencio! ¿Ha visto usted? También la directora se pinta las uñas ¡Silencio, dicho! La directora es la directora Allá cada cual con su conciencia ¡Fila! Y bien, ya estamos juntas, amigas ¿Por qué están tan serias en fila? ¡Vamos, acérquense acá! ¿Cómo te llamas tú? Josefina López Piñero Servidora Pero no lo digas con ese tornillo, mujer Josefina López Pepita Me llaman Fina ¿Y qué te gustaría a ti ser, Fina? ¿A mí? Sí, si fueras completamente libre Si pudieras hacer lo que quisieras, ¿qué harías? ¡Cuidar gallinas y conejos! ¡Señorita López! Las conejas paren siete crías todos los meses ¡Ochenta y cuatro hijos al año, señorita! ¡Señorita López! ¿Qué lenguaje es ese? Déjela quemarla allí en ello ¿Sí se dice así? Muy bien, Fina Tú cuidarás conejos ¿Pero de qué viene esa afición? No sé Como en mi casa éramos once hermanos A los cinco más pequeños los criaba yo ¿Qué te pasa a ti? Siempre estás ahí conteniendo narizas escondidas ¡Vamos, ven acá! Yo me llamo Encarna Y tú, Encarna ¿Nunca te has reído con toda tu alma delante de la gente? No Quiero enreírte ahora ¡A mí me entiendes, oigamos! ¡A, ajá, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ja, ajá, ajá! ¡¡Ja, ja, ajá! ¡Ja, ajá! Así… ¿Sí estás,очеca, ya? ¡Sí, señor! ¡¡Y gracias, señorita! ¡De nada! ¡Ah! ¿Y tú? ¿Cómo estás tan callada con esos ojos tan tristes? ¿Cómo te llamas tú? Vamos, levanta esa frente sin miedo. ¿Cómo te llamas? María Expósito. María es un bonito nombre. Me da el corazón de que vamos a ser muy buenas compañeras. Hoy voy yo a empezar pidiéndoles un favor a todas. No me llamen nunca señora directora. No me suena bien y me parece que hace vieja. ¿Quieren? Me llamo Natalia Valdés. Entre compañeras... Natacha, ¿les gusta así? ¿Sí o sí? Señorita Natacha. Así, gracias. Ustedes en cambio me van a pedir otra cosa. Algo que yo les pueda dar y para todas. Siempre hay algo que se echa de menos. Que no nos atrevemos a pedir y que a lo mejor es tan sencillo. ¿Quieren pensarlo? Sí. Ya sé. ¿Me das el favor un momento, señor? ¿Está en el esposo? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el reformatorio? Cuatro años. ¿Y está usted contenta? Creo que cumplo con mi deber. Bien. ¿Pero está usted contenta? Cuando se cumple el deber, se está contenta siempre. La felicito. Señorita Natacha. ¿Ya está? Sí. Señorita Natacha. Si a usted no le parece mal, a nosotros nos gustaría no tener nunca más clases de matemáticas. No les gustan las clases de matemáticas, ¿eh? Perfectamente. No la tendrán nunca más. ¡No! ¡No! Ahora hay de hablar un momento con su profesora. ¿Quieren salir entre tanto al campo de juegos? ¿Solas? Es que les da miedo. Al contrario. ¡Solas! Permítame, señora directora. Es que, ¿de verdad piensa usted suprimir en el reformatorio las matemáticas? No. Las matemáticas no. Las clases. No comprendo. Lo comprenderá usted enseguida. ¡No! 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 He contado 29 en los dos pabellones. ¿Es el total? El total son 30. Entonces, ¿hay alguna enferma? Enferma, precisamente no. Se trata de la señorita Beñal. Una indomable. El caso más peligroso del grupo y está en la celda de reflexión. Pero, ¿todavía existe eso que ustedes llaman la celda de reflexión? Solo en casos extremos y por un máximo de 48 horas. Es un castigo previsto en el reglamento. ¿Por qué está ahí esa muchacha? Rebelí, vanabunda. Es incapaz de someterse a ninguna disciplina. Solo le gusta andar y andar. De día o de noche, sin rumbo. ¿Y qué falta grave ha cometido ahora? Se ha fugado la otra noche descolgándose por la ventana con las sábanas. Han tenido que ir por ella los agentes. Ella es la tercera vez que intenta fugarte en menos de un año. Está bien. Hágalo, Benicio. Si la señora directora lo ordena. Señora directora. Si no te acrespo, después de adelante. Señora directora. Esas estudiantes están tan sueltas por el jardín. Ya no respetan nada. La señorita Méndez se ha descalzado y se ha puesto a saltar sobre el césped. Un césped como terciopelo. Quince años. Escúchame bien. Quince años sin que nadie se atreviera a tocarlo. ¿Qué hacemos, señora directora? Estaba pensando en lo feliz que será la señorita Méndez descalza sobre ese césped de terciopelo. ¿Lo cuidaba usted? Bueno, es que no tenemos jardinero. Perfectamente. Desde mañana lo cuidará la señorita Méndez. Seguramente para ella será una gran alegría y un trabajo útil. Francisco, una cosa quería pedirle. ¿Tiene usted un uniforme demasiado espectacular? ¿Le gusta? No está mal. Las muchachas, en cambio, tienen unos uniformes tan pobres, tan tristes. Bueno, es que yo soy el conserje. De todos modos, le sería muy valiente descender un poco de categoría. Vestir sencillamente. De chamarra. ¡Imposible! ¿Cree usted que de chamarra me iban a respetar todos estos jóvenes? ¿Quién sabe? Inténtenlo. Pero, señora directora, yo llevo aquí quince años de conserje. Yo he sentido siempre la dignidad de portar el uniforme. ¿Cómo se puede? ¡Suelte! 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 ¡Que no me toquen narices! ¡Que no me vea nadie! ¡No quiero ver a nadie! ¡Ya podrán azotarme hasta que les duelen los brazos! ¡Ya podrán atarme! ¡No me dominarán, cobardes! ¡Siempre me escaparé! ¡Me romperé la cabeza contra las paredes! ¡Me morderé las muñecas hasta que me desangre! ¡Pero me dirán quién! ¡No! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¿Quiere dejarnos a solas un momento? Como la señora directora lo ordene. La directora. ¡Ah! Es usted la nueva directora. Pues ya lo sabe. ¡Que me encierren! ¡Que me aten! ¡Yo me reiré de ustedes desde los caminos! ¡Vamos, pequeña Serena! ¡No, no me toques! ¿Por qué me encierran? ¡Yo no he hecho mal a nadie! ¡Yo solo quiero andar! ¡Andar! ¿A quién hago daño con eso? ¡Cobardes! ¡Cuarenta horas sin sol! ¡Entre unas paredes que se tocan con las manos! ¿Y por qué dejan jugar a las otras en el patio? ¡No se puede jugar! ¡Cuando una se está pudriendo contra el suelo! ¡Oyéndola reír! ¡Y viendo volar a las golondrinas! ¡Calma, muchacha! ¡No llores más! ¡No volverá a ocurrir! ¡Sí! ¡Mimos de gata ahora! ¡Yo conozco eso! ¡Todas las directoras nuevas dicen lo mismo! ¡Seamos amigas! ¿A ti te gusta andar? ¡A mí también! Andaremos juntas por el monte Traeremos a la noche hojas y ramos verdes Seremos grandes amigas, te lo juro ¿Cómo te llamas? Marga Margarita ¡Marga! ¡Mírenme la seda! ¡Lo he puesto por todas las paredes para que no se olvide! ¡Marga! 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 ¿Y la seda? ¡La seda es lo único que se puede hacer! ¡Ahí hay otros nombres! ¡Uno grande! Clavado con las uñas en la pared ¡Natacha! Los borraremos Esta misma mañana vamos a hacer tú y un cubo de carne ¡Lanquearemos bien esas paredes! ¡Que no quede rastro! Luego cerraremos la puerta y tiraremos la llave al estanque Yo Te prometo Que esa seda no volverá a abrirse más Ven Marga No aprietes así la boca Tan bonita como eres Recógete el pelo Límpiate las lágrimas Esta tarde saldremos juntas Andaremos cantando hasta que no podamos más Ya verás que bien sabe después volver a casa y dormir en la cama fresca Con las ventanas abiertas Y mirando las estrellas ¡Señorita Natasha! ¿Qué? ¿Se cansaron ya? Sí Se me está ocurriendo una cosa ¿Qué señorita? No me gustan nada esos uniformes negros Tan tristes Si no resultara muy caro podríamos tener otros Iríamos mañana por la tela Si cada una se comprometiera a hacerse el suyo Sí señorita ¡Vestidos nuevos! ¡Ay pero yo no sé cortar! ¡Yo te ayudo! ¿Cómo lo quieres? ¡Azules! ¡Ay no! ¡Blancos! ¡Azules, azules! ¿Pero cuándo podría costar eso? Ah, somos 30 Entonces mire que un buen percar puede encontrarse en unos 60 Miren la instanar Marga ¡Marga! ¿Por qué? ¿Ya viste la luna en textura? Sí Más guapa y más buena Sí Me prometió que me va a dejar tirar gallinas y coñeos ¡Ah! ¿Y qué crees? Nunca más vamos a tener clases de matemáticas ¿De verdad? ¡Nunca más! Y vamos a tener vestidos nuevos ¡Azules! ¡Similaré con ellas! ¡Ahorita vengo! ¿9 por 5? 45 45 ¿2 por 8? 47 Bueno Con esto hay que ser por cientos Quizá por difícil ¿Y zapatos de colores? ¿Y zapatos de colores? ¡No, no! ¿Y entonces? ¿Usted dice cuando todos nos conocemos? ¡Ahorita vengo con ellos! ¡Estasi dogueses! ¡Era sin tu cientos en todas! ¡ ¡Eh, ambos de olas! ¡No, no! ¡Atención! I don't know just what to do, if you still want me, if you still want me. A title with the round, the only one. ¡Echo, cariño! ¡Canté todo este respeto! ¡Echo! ¿Qué llamas a Regina? Un mazarro. ¿Y a quién has pedido permiso? Es para los pollitos. ¿No los ha visto usted? ¡Catorce, señorita! ¡Ah, no he dado el Cascarón esta mañana! ¿Pero a quién has pedido permiso para tomar ese arroz? Pues a nadie. Muy bonito. Creerás que no tiene importancia, pero no me da buena espina sorprenderte otra vez con esas mañas. Recuerda por qué te han traído al reformatorio. Perdón, que no vuelva a ocurrir. ¡Ay, los pollitos son preciosos! ¿Quiere usted venir a verlos? No, no, no tengo tiempo de ocuparme de galletas. ¡Pollitos! ¡Deme cuando tú! 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 ¡Vas a hablar! ¡Ah, ah! Y tuve ganas. Te ordené copiar cien veces el verbo obedecer. ¿Lo hiciste? No he tenido tiempo aún. A la tarde lo haré. Ahora tengo que regar mi césped. ¡Ay! Señorita Méndez, señorita Méndez, ¿ha visto usted, Francisco? Esto se hunde, no hay disciplina, no hay respeto al profesorado. Dígamelo usted a mí. ¿Yo? Yo ya no me atrevo a mandar nada. ¿Para qué? ¿Y conoce lo que la señora directora se empeña en vestirme de chamarra? Yo creo que tendré que marcharme. ¿Qué será de mi ser uniforme entre estos, estos bárbaros? Aquí no sé cada uno más que lo que le gusta. Si las cosas siguen así, tomaste un reformatorio y va a parecer una colonia de vacaciones. Esos chicos, no nos salgan. ¿Qué? Acabarán por quitar a nuestras estudiantes la coca delicadeza de mujer que les quedaba. ¿Por eso? ¡Eso da un problema! ¡Es un problema! ¡Es un problema! ¡Es un problema! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Me pegó y me tiró al suelo! ¡Mire qué valiente! ¿Qué ha sido eso, Juan? No, no. No le he pegado. La he empujado nada más. Yo he pasado por mi sitio. Pero estaban los pollitos. ¡Los hubiera aplastado muy bárbaro! ¡Los pollos estaban estorbando! El camino es para pasar. Y esta tonta se me pone adelante, hecha una furia sacando las uñas como si ella fuera la gallina. Entonces le di un empujón y pasé en su estado. Déjanos, Tina. No ha sido nada, ¿verdad? Vuelvan tus pollitos. Me has pegado. ¿No te da un poco de vergüenza, Juan? Tú tan fuerte, pegar a una muchacha. Tiene usted razón. Nunca se le debe pegar a una muchacha. Pero es que no había ningún hombre por allí. Ni a los hombres tampoco. Es que necesita sin remedio pegar a alguien. A veces sí. No sé qué me pasa. Tengo tanta sangre que no sé qué hacer con ella. Lo que deberías hacer es un gallinero. Realmente esos pollos no están bien en el jardín. ¿Tú sabes clavar? Cerrar madera. Ya lo creo, es muy fácil. En el almacén hay tablas y tela metálica. ¿Quieres hacerlo? Es la mejor satisfacción que puedes dar a Tina. ¿Un gallinero? Ahora mismo, señorita. Ábrale al almacén, Francisco. Y si quiero, se da a ayudarle. ¿Quién? ¿Yo? Sí, sí, sí. Pues sí quiero. ¿Haz dando un muchacho a trabajar? ¿Qué muchacho no te hará mis gustos, Sergio? Es el matón de la casa. No hay un solo compañero que no tenga morentones suyos. Por eso está aquí. Pero no es caso perdido. Juan acabará siendo un hombre útil. Lo que le sucede acaba él de decirlo a su manera. Tiene tanta sangre que no sabe qué hacer con ella. ¿Qué no se va a hacer ahora? Voy a dar mis clases. Deje las clases. Ya llegaremos a eso. Las alumnas están ocupadas en la huerta. ¿Por qué no va usted allá? Hablé con ellas. Interésese por sus cosas. Estás como la señora directora lo ordena. Siempre la señora directora. Así no haremos nada. Yo le pido a usted colaboración y usted solo me da obediencia. Yo no discuto nunca con mis superiores. Lo que sí es que tengo el deber de advertirle que la disciplina de esa casa está gravemente llenada. Las clases están abandonadas, solo trabajan en lo que les gusta. Pero trabajan todos. Y no se da cuenta usted que con tan poca cosa son felices. Pues siendo así, tranquilícese. Tranquilícese. rebelde, peligroso. Ya está ese muchacho trabajando. No quiere que nadie le ayude. Acérquese, Francisco. Le he rogado varias veces que prescinda usted de ese uniforme. ¿Por qué no quiere hacerme caso? Es que, señora directora, hay que conocer un poco a estos jóvenes. Por ejemplo, armar un escándalo en el jardín. Yo me acérdico y me pongo así. Perfectamente. Pues no se ponga usted así. Ay, si yo no me pusiera así, ¿qué será del reformatorio? Francisco. Se lo pido. Por favor. Está bien. Mañana mismo usted deberá sentir el uniforme. Gracias. ¿Qué dice mi pequeña doctora? Tía Lucía. ¿Sola? ¿Cómo? ¿No han llegado aún tus compañeros? Pues no tardarán. Esperaba encontrármelos aquí. Mira, tres meses separadas. ¿Qué tal ese crucero por el Mediterráneo? Magnífico. Ya te contarán. Ya te contarán. ¿Cuánto los he echado de menos? Ay, ¿y cuánto te hemos recordado nosotros, Natacha? En todos los puertos. Si Natacha estuviera aquí, Natacha hubiera dicho que será de nuestra Natacha siempre nuestra Natacha. ¿Y Flor? Feliz. ¿Mario? Tan serio siempre, dentro de sí mismo. Y... ¿Lalo? ¿Lalo? Lalo es un gran muchacho, ¿eh? Un torrente. El alma del viaje. Y ven, Natacha. ¿Qué hay entre Lalo y tú? ¿Por qué? Te recordaba tanto. Nada. Lalo cree que está enamorado de mí. Pero seguramente se engañan. Él está enamorado de la vida. ¿Y de él también? ¿Y cómo iba a faltar ese? Y con una promesa cumplida. ¿Recuerdas su idea del teatro estudiantil, no? Sí. Sí, bueno, pues, ya está en marcha. En horas de altamar han ultimado y ensayado todo. Ah, el domingo les darán aquí su primera fiesta. ¿Aquí? ¡Qué alegría! Y así no es pérdica. ¿Qué? ¿Y de tu vida no... No me cuentas nada? Ahora. También de eso tenemos mucho que hablar. Estoy llena de dudas, de vacilaciones. Tú. Al principio todo me parecía sencillo. Veo claramente a dónde quiero ir. Pero los medios... Ese pequeño problema de cada día. En fin. Venga conmigo. Vea los talleres, la huerta. Ahora están trabajando. Vea los divinos. Vea. ¡Señorita Natacha! Marga. Buenos días, Juan. ¿Trabajando? No. Una tontería. ¿Y tú qué haces ahí, Zona? ¿Qué haces? Este globo terráqueo... Me lo dio la señorita Natacha para eso. Aquí se puede ver el mundo entero. Mira. Esto de aquí es México. Y esto azul es el mar. Lea aquí. ¿No sabes leer? No. No. No sé por qué no quiero, ¿eh? Si quisiera, fue... Leer sabe a todo el mundo, ¿no? No fuiste nunca a la escuela. De pequeño. Una tarde. ¿Una tarde solo? Sí. Poca cosa habrás podido hacer en una tarde. Poca cosa sí. Rompí dos fiestas. Oye, ¿qué es este bicho que está aquí pintado? Es un lagarto. ¿De qué te ríes? ¿Qué? Me estaba fijando que se parece al conserje. Míralo. Sí, se parece. Sí. Mira. Lleve. Los lagartos viven aquí en el agua. Y al lado derecho de los lagartos está Asia. ¿Ves esto rojo de aquí? Sí. Arrios muy grandes, serpientes venenosas y casas de bambú. Esa es la India. La India. Ajá. Después la China. Aquí. Todo el suelo está sembrado de arroz. Los chinos andan descalzas y con túnicas amarillas. Y van todos tirando de un cochecito. La China. La China. La China. Y después Japón. Acá. Unas islas llenas de crisantemos blancos. Las mujeres usan un lazo atrás y sombrillas de colores. Los hombres casi nunca hablan. Cuando se ponen tristes, se abre la barriga con un sable. Y a eso se le llama el harakiri. ¿El har qué? El harakiri. Una cosa romántica. ¿Cuántas cosas sabes, Marga? Qué bonita eres. Qué bonita eres. Preciosa escena. El lagarto. Eso es todo lo que trabajas. Ay, ya voy. Salud, maestro. Ay, qué espléndida pancita para hacerse el harakiri. ¿El harakiri? ¿El harakiri? Tras guasas. ¿Qué sabe usted de romanticismos? Trabajar cada vez que todo se muere. Sí, es de la tierra. Marga. Marga. Marga, ¿qué es eso? Marga, ¿qué te ocurre? ¿Me he dormido? ¿Estás mal? Tienes grandes manos. ¿Qué es esto, Marga? ¿Qué te pasa? Señorita Natacha, yo no quiero morir. No, no quiero morir. ¿Pero qué tienes? Tan hermoso como es el mundo, señorita. No deje usted que me muera. Tranquilízate, niña. ¿Quién habla de muerte? Ha sido un desvanecimiento sin importancia. Estás débil. No comes apenas. ¿Qué te pasa? No puedo. No resisto a las comidas y me dan mareos todos los días. ¿Cómo no me habías dicho nada? Creí que pasaría. Pero tengo miedo. Y me hacen falta las fuerzas, señorita. ¿Desde cuándo te sientes así? ¿Qué? ¿Qué? Hace tiempo ya, poco después de volver al reformatorio. Cuando yo llegué. Recuerda eso, Marga. Dime todo lo que ocurrió entonces. ¿Por qué te escapaste? ¿A dónde fuiste? No me ocultes nada. Me escapé porque quería andar. ¿Andar? Quería volver a la ciudad. Ver las luces y los escaparates. Era más de medianoche. Cogí flores de un jardín y seguí andando con mis flores. Detrás de unos cristales había hombres y mujeres cenando. Y me llamaron. ¿Cuánto valen estas flores? No las vendo. Las robé para mí. Y se rieron. ¿Quieres sentarte con nosotros? Ellas... Ellas iban muy pintadas. Y ellos llevaban trajes negros con solapas de seda. ¿Me senté? Bebimos... Bebimos champán. Yo no lo había bebido nunca. Se tiene en un cubo de hielo y se toma con una servilleta. El champán pica las narices, pero hace reír. Luego... 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 Me llevaron en un auto. Y yo iba detrás... Con el más guapo. Y con una... Con una muy rubia, casi blanca. Creí que eran novios, pero no. Él no quería más que besarme a mí. Yo... Yo me reía siempre, pero... Pero todo me daba vueltas y estaba muy mareada. Y hacía... Hacía tanto calor. Y luego él preguntó... ¿Cuántos años tienes? ¿Diezas? Entonces ella le decía por lo bajo... Cuidado, Enrique. Cuidado. Después... Después ya no sé. Cuando desperté estaba sola. Tirada, entre la hierba... En un parque... Me dolía todo el cuerpo. Apenas podía andar. Y fue entonces... Que me trajeron los agentes. No. Lo digo, traves al marido. Canarias. Canarias. ¡Gracias! Muy bien. Estas sillas... Aquí. Trae más, Juan, del comedor. ¡Ya llegaron los estudiantes! Los píteres, señorita. ¡Míralo, señorita! ¡Vienen cantando ahí en el jardín! ¡Avisan todos, María! Los píteres. ¡Claro que nos salgan! Resignación, señorita. Resignación. Los estudiantes llegan. Dentro de poco no quedará en esta casa piedra sobre piedra. ¡Juan! ¡Nadie en el jardín! ¡Nadie en el umbral! ¡Nadie en la casa! ¿Qué botas son esas? ¿Quién es usted? Capitán de mar y tierra de la poesía estudiantil. Abajo está mi retablo sol, los húngaros trashumantes, los lobos y los zorros fabulistas. ¿Puedo soltarlos aquí, hermosa dama? No. Si no le ha hecho gracia, no se ría. Da lo mismo. ¡Oh, ilustre cancerbero! ¡Pero qué decadencia es esta! El otro día tenía usted un caparazón más decorativo. ¡Nadie en mis brazos! ¡Gracias, Lalo! Ya me parecía que tardabas mucho. ¿Estaba todo dispuesto? ¿El tablado? Sí, mira, allá en el jardín. ¡Plus, Juan, perfecto! ¿Necesitas algo más? ¿Pinturas? ¿Vestuario? Nada. Todo está dispuesto en nuestro carromato. Podemos empezar cuando tú digas. ¡Ya! ¡Que venga todo! La señora gobernadora ya está aquí. Señora directora. Buenas tardes, señora gobernadora. Buenas tardes, señorita Valdés. ¿Qué carromato he visto en el jardín? Es el teatro de los estudiantes. En este momento iban a presentarnos una balada de Jane. ¿Podemos pasar a su despacho? No es preciso. ¿Quieren dejarnos a solas un momento? Señorita Crespo. Perdone mi falta de oportunidad. No tenía noticias de esta fiesta. Señorita Valdés. ¿Quiere usted sentarse? Claro. Vengo a hablarle en nombre del patronato. Una misión delicada. Se trata de su actuación frente al reformatorio. Ruego a la señora que hable sin el menor reparto. Hasta ahora su labor solo merece plácemes. Yo la comprendo. Usted tenía que atraerse a las muchachas. Sin embargo, perdóneme que se lo advierta. ¿No habrá ido usted demasiado lejos en sus concesiones? No comprendo. Desmenucemos algunos detalles. Las estudiantes se han acostumbrado a no sentir sobre sí la menor coacción. Viven en una alegre libertad y hasta en un ambiente de cierto lujo. Se ha instalado una sala de duchas. Se han suprimido en el comedor los platos de estaño y los tapetes de hule. Tienen manteles blancos que cambian a diario. Se los han hecho ellas. ¿Los lavan ellas? Sí. Sí, muy bien. Pero toda esa mantelería, esas duchas y otras tantas cosas un poco excesivas. ¿No serán a la largo un daño para ellas? Bien su usted que les está creando unas necesidades que luego no podrán satisfacer. ¿En qué condiciones volverán mañana sus casuchas de vida amontonada y miserable? Pero el mantel blanco y el agua son compatibles con el hogar más humilde. Por otra parte, desde que las muchachas mismas se han encargado de la cocina, se gasta menos. Oh, no. Si no es el dinero lo que me preocupa. Yo he tenido mi bolsa abierta a todas las necesidades siempre. ¿Es decisión del patronato volver atrás de estas cosas? No, no, no. No insistamos en ello. Al fin y al cabo son pequeños detalles sobre los que me ligue y invito a llamar su atención. Usted decidirá. Pero hay otras cosas. El régimen de trabajo libre. La indisciplina que ya apunta por todos lados. Todo eso es peligroso. Tratándose de almas moralmente débiles formadas en el delito y en la calle. Pero la dureza de la vida, la violencia y el castigo no son precisamente el régimen de la calle. Sí. Ya sé lo que va a decirme. Sé además que no le faltará a usted un cúmulo de doctrinas en que respaldar su actitud. Pero yo no tengo una triste realidad que conozco desde hace muchos años. ¿Puede usted estar segura de que yo también procedo sobre tristes realidades vividas? En fin, en fin, hasta aquí cabe a la discusión. Yo he vivido bastante y he terminado por acostumbrarme a creer que la razón la tenemos siempre entre todos. Pero hay un último problema en el que no puedo transigir. La separación de muchachas y muchachos ha comenzado a quebrantarse. Los recreos, las comidas, los trabajos de taller ya se hacen en común. ¿Ha pensado usted que ese régimen de convivencia en la pubertad, peligroso siempre, puede ser gravísimo en la atmósfera moral de un reformatorio? Yo no sé cómo una institución educativa pueda organizarse de modo tan distinto como está organizada la vida. Es decir, ¿que usted no ve los peligros de ese sistema aquí? ¿Sabe que ya hay quien ha sorprendido a muchachas y a muchachos besándose en los talleres? ¿Y ha pensado usted si esos besos, que no son un delito, pueden empezar a ser la redención de otros males peores del aislamiento? ¿Qué quiere usted decir? Si usted no me ha entendido ya, nada. Señorita Valés, me está hablando por una herida de superioridad intolerable. Usted se cree dueña absoluta de toda la verdad. Soy sencillamente leal a mis ideas, tanto como usted a las suyas. Y lamento que sean tan opuestas. Jamás aceptaré dar un solo paso en contra de mis convicciones. ¿Debo tomar esas palabras como una dimisión? ¿No era eso lo que se pretendía? Créame que lo siento. Me hubiera gustado encontrar en usted un poco más de transigencia. En cuanto a su contrato, puede usted reclamar la indemnización que le parezca oportuna. ¡Señorita Crespo! ¿Puedo dirigir unas palabras a las estudiantes? Enseguida. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo sé. Gracias. Atención. La señora presidenta deseará dirigirles unas palabras. ¡Fila! ¡Marga! ¡Marga! ¡Aquí se desmayó! ¡Ya Lucía! ¡Sépárense! ¡Sépárense! ¡Marga! ¡Ya Lucía! ¡Llama a Juan, por favor! ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Esa muchacha! ¡Nada! ¡Un desmayo! ¿Qué pasó? ¡Marga! ¡Juan! ¡Llévala a la enfermería, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ya Lucía, acompáñame! ¡Sí, sí! ¡Qué barbaridad! ¿Y tú, cómo estás tú? Bien. Están temblando las manos, Nachacha. Parece ser que al patronato no le ha gustado mi labor. Me han enviado a pedir amablemente mi dimisión. ¡Muchacha! Ya no soy nadie en esta casa. Entonces todo ha terminado. ¿Terminar? No. Ahora es cuando vamos a empezar de verdad. ¿No los tengo aquí a ustedes? Sí, sí. Óyeme, Lalo. Te lo pido con toda el alma. Tú tienes una finca abandonada. Una granja posible. Un día se la ofrecí hasta estos por desafío. Déjanos esa finca. Préstanosla. Allí puede desenvolverse toda una vida. Tuya es. Y ayúdenme todos. Esos muchachos vendrán con nosotros. Me los he ganado yo día por día. Son míos y me necesitan. Contigo siempre, Natacha. Un año de su trabajo. Un año de su juventud y crearemos toda una vida nueva. ¡Todos! ¡Todos! Natacha, hija. Si no es posible, tú lo sabes. Esa muchacha. Lo que va a tener esa muchacha es mi hijo. Ya lo sabía. Pero, si no es posible. ¿Qué hacemos? Hay que evitar a todo trance que esto se sepa. ¡Qué vergüenza para el reformatorio! ¡Señorita Crespo! ¡Arreglelo como sea! ¡Saque un mismo a esa muchacha! ¡Llévelo a una casa de maternidad y que las demás no se enteren! ¡Esa muchacha no saldrá de aquí más que conmigo! ¡Puede usted estar satisfecha, señorita Valdés! ¡Sus hermosas doctrinas empiezan a dar resultados! ¡No! ¡No son mis doctrinas! ¡Pregúnteles la verdad a esos señoritos borrachos de champán! ¿Y ahora quieres volcar sobre ella una vergüenza que no es suya? ¿Es que quieres que empiece ya al decir esas entrañas que pueden ser su redención? ¡No! ¡No! ¡No le mentiré! ¡Marga! 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 Aquí, Marga. Conmigo. Es preciso que lo sepas. Vas a tener un hijo. Pero no te avergüences. Levanta esa frente y grítale su dolor al mundo negro. Que se arrodille en los culpables. Tú de pie. Con tu hijo. ¿Un hijo? ¡Un hijo! ¡Fuá,к後a de las cuevas, jeje! ¡Ajúrate con la mano esa! ¡Fuá. ¡ORTAMAR Helloes, señor! A ver, Fina, ¿qué ayudo? Esa silla es al fondo ¿A dónde vas? Voy a dejar esto Oye, ¿cuándo vas a tomar? Voy por el vino ¿Ya acabaron todos? Ya Muy buena jornada, ¿eh? Desde las cinco de la mañana ¿Lo sentiste salir? Es que no se podía perder tiempo Esto tenía que quedar hecho sin remedio, es nuestra despedida Oye, ¿y cuándo teníamos ruido? Esta misma tarde Hemos liberado la presa y marcha mirablemente Luego, para el otoño Hasta puedes enviarlos a todas esas aldeas Y para parecernos mentira Aquellas noches de invierno con petróleo Oye, ¿y sabrá Juan manejar todo esto? Ah, eso es muy sencillo Juan sabe todo lo que hay que saber, ¿eh? Estos bravos, muchacho Aguilar, ¿recuerdas en la residencia El día que Lalo nos desafiaba a hacer esto precisamente? No sé Ay, tenía un fondo de razón Pero estarán rendidos, ¿no? Ya descansaremos Ahora, al río Un buen baño frío Y como nuevos ¿Vamos Juan? Ah, vamos ¿Verdad, Lucía? ¿Qué hay? A ustedes no los he visto en toda la mañana Sí, hemos estado en el molino desde la madrugada Instalábamos la turbina ¿Ya recorrió toda la granja? Ya El lagar ¿Y los estalos? ¿La nueva rotulación? Todo Y les confieso en verdad que estoy orgullosa de usted No creí que en un año pudiera hacerse tanto Para nosotros fue un año de vacaciones Lástima que se termina, ¿no chicos? ¿Qué hay, señor agrónomo? Buen curso de prácticas, ¿eh? Bueno, mire Callo Nada mal Es un doctorado que debiera tener todo el mundo Mira ¿Y tú? No le pegas ya a tus compañeros No, ahora no puedo, estoy muy cansado ¿Sales? Sí, arriba, hacer un poco de apetito Oye, María, ¿cómo está el agua? Ay, fresca, fresca Así la va mejor Buenas tardes, doña Lucía Muy sonriente vas con tu cambio, María Me gusta el trabajo de la bandera El río cortó las manos, pero háganos de cantar Y el cesto manisolado Ay, qué bonito ¿Cuántos pisos van hoy en la colada? Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Bueno, angelita, no pierdes ni un detalle Qué remedio Soy la administradora general Ay, deprisa, Francisco Así no acabaremos nunca con la leña Pero usted también aquí Muy buenas tardes, señora rectora Ha sido nuestra conquista más fácil En el fondo parece ser que se había encariñado con nosotros Pero no se mueve demasiado No es tan fácil cargar esta leña Está muy verde La del minar está seca Ay, pero muy arriba Ya sabe usted que han ir las cuestas ¿Y la del soto? Muy lejos Y además hay que cruzar el río Ya sabe usted que han ir a humedad ¿Quiere usted que plantemos árboles en la niñera? No, está bien No, Francisco, un poco de seriedad Usted se ha comprometido libremente a traer ocho cargas diarias Mire por donde va el sol No ha caído más que cuatro ¿Cuatro? Cuatro nada más ¿Cuatro? Es que no sé qué me pasa el día de hoy No he dormido muy bien ¿Y ayer? Ayer Ayer era mi cumpleaños ¡Gracias, chachos! Gracias, chachos ¿Y antes de ayer? Antes de ayer Antes de ayer Antes de ayer Muy buenas tardes, señora rectora ¡Gracias, chachos! ¡Gracias, chachos! ¡Débiles! ¡Cárgan! Es una gran persona este Francisco Pero hay que atarlo corto Tiene toda la valencia de quince años de autoridad ¡Ay, fina! Hola, María Hola ¿A dónde vas, Marga? Bueno, yo estoy Hago falta en el horno Flor está sola Eso es muy duro para ti Yo iré Pero, mujer ¿Qué va a durar esto siempre? Déjame, me da pena sentirme tan inútil Inútil, dice doña Lucía Y es la madre ¿Qué dice ese pequeño, Marga? Todos me cuentan maravillas Está dormido Va a ser muy fuerte Dorme con las puñas cerradas Así Oye, ¿y tú eres feliz? Aquella fiebre de... De andar y de andar Ya pasó Ahora no hay voz que llame fuera de casa Me parece que lo que estaba buscando por todos los caminos Era esto Un hijo donde recostarme Ahora ya lo tengo ¡Somos leos! ¿Qué? 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 ¿Qué hay, Lucía? Ay, nada, hija Que estoy empezando a rumorizarme Esto parece una colvena No hay nadie vacío Ni quieto Y... ¿Puedo yo hacer algo? ¿Le parece que ha hecho poco? Conseguir que nos dejaran trabajar en paz No fue fresa fácil, no Con toda mi autoridad moral Y con todo tu prestigio Realmente aquel plante del reformatorio fue un golpe de audacia Yo no me hubiera atrevido a defenderlo en nadie Pero... Eras tú Éramos La razón y yo Sí También la razón un poco En fin Lo cierto es que ya está hecho Y que nuestra colonia tiene una vida perfectamente legal Gracias a usted Y a los abogados Los abogados son admirables Nunca dudé de ellos Estaba segura de que los mismos hubieran arreglado esto Que lo contrario ¿Qué hay Francisco? Se te olvida la tacha Tengo cincuenta y ocho años de edad No soy tan fuerte como estos jóvenes Pero hago lo que puedo He trabajado en la dada, en la ciega He cortado leña Y nunca, nunca me he levantado después que nosotros ¿Pero a que viene todo eso ahora? Es mi hoja de servicios ¿Está usted contenta de mí? ¿Cómo no voy a estarlo? ¿Por qué lo preguntan? Es que quisiera pedirle un favor Es una cosa grande, yo lo sé Pero es cuestión de un día nada más Diga, diga Bueno Si a usted no le parece muy mal Por un día nada más Me gustaría tanto volverme a poner el uniforme Pero si lo ha traído usted Si lo tengo guardado en un baúl Lo saco algunas noches para mirarme Son quince años de vida, señorita la tacha ¡Quince! Y sufra usted por tan poca cosa Pues no sufra más, Francisco Póngaselo si quiere Muchas gracias, señorita la tacha Gracias Por un día nada más Se lo prometo Gracias por permiso Cada uno tiene su pequeño problema Sí ¿Y tú? ¿Yo? Yo también Pero el tuyo no es pequeño, amigo Es toda tu vida lo que te estás jugando aquí Hasta ahorita has tenido para vencer La presencia y el esfuerzo de estos estudiantes Con esa alegría que no conoce la fatiga ¿Pero eso termina hoy? ¿Qué va a ser de ti mañana? Seguiré sola a mi obra ¿Y a dónde quieres ir con tu obra? ¿Qué alcance quieres dar a todo esto? Yo ya soy grande Y perdóname si pongo un poco de hielo en tu entusiasmo Pero esta granja de trabajo comunal ¿No estarás tratando de resucitar sin darte cuenta? ¿Un sueño fracasado del socialismo romántico? No No se trata aquí de sueños ni de fórmulas universales Esta granja no es más que un hecho feliz Todo lo humilde Todo lo pequeño que usted quiera Pero una flor vale más que una lección de botánica ¿Y toda tu vida va a ser eso? ¿Trabajar para los demás y buscar la felicidad de los demás? ¿Es que la tuya no tiene los mismos derechos que las otras? Yo soy feliz aquí Bueno Pero ¿Lo serás mañana? No quieras engañarte a ti misma Dime Natacha Hoy termina el año que tus compañeros te entregaron generosamente La vida los llama a sus estudios Y a sus casas Y antes de que caiga la tarde se habrán ido todos Lalo también ¿No es nada Lalo para ti? Demasiado Ojalá no fuera tanto Este muchacho Te quiere de verdad Lo sé Y esa es mi angustia Porque yo también lo quiero, tía Lucía Aquí lo he conocido bien Un alma siempre abierta El primero en la alegría El primero en el trabajo Un hombre Lalo no tenía más que el gran pecado de nuestra generación Pensar que el corazón no es elegante Y tratar de esconderlo siempre Y cuánta fecundidad posible Cuánta nobleza humana se los ha dado a todos ahí debajo Pero queriéndolo así Lo vas a dejar ir Mi deber está aquí Pero ¿Con qué fuerzas Y con qué alegría lo cumplirás? ¿Qué me quieren decir ya esas lágrimas, Natacha? No quieren decir nada Mi obra está por encima de mis lágrimas Recuerdo una anécdota de la gran guerra Que me ha hecho meditar muchas veces Era un general Revisando las trincheras En un puesto de peligro estaba un pobre capitán Con aire de buen padre de familia Estaba pálido Temblando de pies a cabeza El jefe le encaró burnonamente ¿Qué? Parece que hay miedo Sí, mi general Mucho miedo Pero estoy en mi puesto Y yo pienso Tealucía Que el único valor estimable es este No el de los héroes brillantes Sino el de tantos humildes Que luchan y trabajan En las últimas filas humanas Que no esperan la gloria Que sufran el miedo y el dolor cada día Pero están en su puesto Mi Natacha Muy buenas, doña Lucía ¿Qué dice nuestro joven sabio? ¿A trabajar en su tesis? Yo siempre Ahora estoy enhorabuena Tengo dos escorpiones rubios en celo Mario es el único que no nos abandona Me ha prometido quedarse para terminar aquí su trabajo Ay, usted también se queda ¿A dónde voy a ir que sea mejor para mis cosas? ¿Y Flora? ¡El pan Natacha! ¿Ya lo están sacando? ¿Ya? Sí Es nuestro primer pan Ese trigo lo hemos sembrado nosotros Lo hemos molido en nuestro molino Y se ha cocido en nuestro horno Véngase a Lucía Ya verá qué onda sabe el pan Cuando es verdaderamente nuestro ¡Ay, Francisco! Muy buenas tardes, señorita López Llamaba usted Don Francisco Exactamente Don Francisco ¿Y sabe usted lo que había pensado Don Francisco, señorita López? Que esas cuatro cargas que faltan el día de hoy Las va a traer usted ¿Qué le parece? Sí Sí, sí, ya voy Ya voy Por un día nada más Cuánta fuerza se siente desde aquí adentro Y hoy en una puerta Dos lagartijas Cierto curioso Naturalista De otro modo Cierto curioso Naturalista En una puerta Vio dos lagartijas ¡Eh! ¡Cefalúpudo! ¡Shh! ¿Qué pasa? Son dos escorpiones rubios ¡Ay, enamorados! Están en los preliminares del rito nupcial Muy bonito Es una ceremonia bastante curiosa La hembra Que es más oscura Coge al macho del brazo Y después ¡No, Mario! Chistes colorados, ma ¿Chistes colorados? Sí, claro Como siempre Qué poco generoso eres conmigo Yo he aceptado todas tus convicciones Yo he aprendido a cultivar la tierra A cazar A fabricar cestos de mimbre Que nunca me van a servir para nada En cambio tú Tú jamás te has dignado Si quiere interesarte media hora Por mis cosas ¿En eso te equivocas? Puede que no tenga mucha preparación Pero de lo de mi modestia He hecho lo que he podido por tu ciencia Ahora le estoy dando lecciones a Flora ¿Tú? Historia natural De historia natural Relacionadas con la medicina Ahora estamos en eso de Este grillo que no canta Algo tiene en la garganta Pero la luz y los grillos no cantan con la garganta Cantan con las alas ¡Ah, con las alas! Garganta Pues esa chica va a reprobar Nunca harás nada serio en la vida Y lo peor Es que tienes razón Nunca haré nada serio en mi vida La campana Llegó la hora de la despedida El mejor año de nuestra vida terminó Después de esto A otra cosa Y luego Luego estaríamos lejos y separados ¿Qué te pasó? Nada Nunca me pasa nada Dichoso tú, Mario Dichoso tú que eres feliz atándole el rabo a las moscas El pan, Mario Nuestro pan Hay enfermos Dos fieles enamorados Para la novia Gracias Mario Bueno, Mario, ¿tú no vienes? Ahora imposible Ya Los escorpiones rubios, ¿verdad? Los has visto Sí Muy Interesantes Dime, Mario ¿Es verdad que piensas quedarte aquí? ¿Dónde mejor? Toda la granja es un laboratorio para mí Pero Yo pienso, ¿verdad? Yo Que la vida puede ser más que estudiar insectos Por ejemplo Hay el sol Uf Y la reiza También el sabor a mar Uy, también los niños que pegan desnudos para ahí Sí, claro Los niños que cantan desnudos Sí, exacto ¿Por qué dices eso? Por nada No, Mario ¿Qué? Hemos estudiado siempre juntos Ahora hemos vivido un año aquí Un año inolvidable Pero yo no me puedo quedar más tiempo Y tú, en cambio Yo tengo que terminar mi tesis Sí, la tesis Siempre la tesis Tendrás tiempo para escribir mi alunos ¡Lora! Se han cogido del brazo Es una ceremonia sorprendente Ay, querida Hasta las ciencias naturales tienen sus anécdotas ¿Ves aquella tierra? Allí Han preparado primero la cámara nupcial Ahora Harán la ronda de esponsores alrededor Y se quedarán quietos Horas y horas cogidos de las manos Después Pasarán al camarín Y se quedarán horas y horas hasta el alba Y por último Al amanecer La hembra se come al macho Muy bonito final Es curioso En esta clase de animales rudimentarios La hembra generalmente es la que es la más fuerte La que tiene la iniciativa amorosa El macho es un simple elemento pasivo Míralos ahora Déjame Déjame No me han interesado nunca tus pincetos ¿No? No Y además me parecen asquerosos Y la culpa la tienes tú Flora ¿Tú crees que un escarabajo tan feo como este Merece perder en él toda tu juventud, Mario? ¿Un escarabajo? ¿Pero qué dices, mujer? Si es la locusta veridísima de Linneo Pero es que no puedo más La locusta veridísima es un escarabajo recurrente Linneo ¡Ay, por Dios, Linneo! Linneo me asegura un monstruo ¿Y tú? Todo lo que estás haciendo conmigo es insultante, Mario ¿Yo? ¿Pero qué hago yo? ¿Pero es que acaso no te das cuenta? ¿Es que acaso también eres un animal rudimentario como este? ¿Es que Mario y yo? ¡Ay, yo! ¡Eres un estúpido! Flora Flora ¡Flora! ¡Muérdate! ¡Flora! ¿A dónde ves el loco? ¡Hacia la vida! ¡Hacia la vida! Pues con esas gafas y esa manera de correr Como si le pongo un árbol enfrente y no llega La que se le ha puesto delante es Flora ¡Ah, ya! Otro que se los va ¿Y tú cuándo? Yo tengo que terminar aquí mi obra Les he prometido a estos muchachos una vida libre y lo cumpliré Cuando puedan tenerla Cuando esta granja sea suya Yo buscaré también mi camino ¿Y si esa vida libre la tuvieran ya? ¿Qué quieres decir? Tengo que darte algo antes de la despedida Es el acta de cesión a nombre de ellos La granja es suya No Esta tierra No era nada para mí Era una ruina abandonada Le doy la tierra a quien la trabaja Pero eso no puede ser No lo harás ¿No ves que sería echarlo todo a rodar? Yo he venido aquí a hacer una obra de educación No quieres reducirlo a una obra de misericordia Piénsalo bien, Lalo Un esfuerzo más y ganarán por sí mismos lo que tú ibas a darles hecho ¿Has visto la emoción que sintieron hoy al comer su pan? Nunca lo habían sentido con el pan del reformatorio Dame Hagamos hombres libres, Lalo Los hombres libres no toman nada ni por la fuerza ni de limosna Que aprendan a conseguirlo todo por el trabajo Está bien, Natasha, está bien Pero si ellos lo supieran ¿Pensarían lo mismo? Hoy quizás no Están empezando Pero algún día me lo agradecerá Entonces ¿Cuándo? ¿Te vas ya? Despídeme de todos Yo no podría ahora Y que no haya tristeza delante de los muchachos Ustedes serán el alma Que no sepan qué amargo va a ser el trabajo a partir de mañana ¿Y dejarte así? No, Natasha, no Di una palabra y me quedo No puedo Ustedes tienen su vida lejos Yo tengo aquí la mía Tampoco hay cosas hoy para ti Más de lo que piensas Más de lo que piensas ¿A qué vendría a cuantarlo ahora? Aquí he aprendido a conocerte bien Te he visto el alma hasta el fondo Te he visto luchar como lucha un hombre delante de una mujer Te quiero, Lalo Pero déjame terminar mi obra Necesito todas mis fuerzas para ella Estos muchachos irán encontrando su camino y volarán libremente Aquí quedará Marga Mírala Tampoco Marga quedará sola Cuando esta granja sea suya y de ese niño que ha nacido en ella Entonces seré yo la que vaya humildemente a tu puerta a preguntarte ¿Me quieres todavía? Te esperaré siempre, Natasha Gracias, Lalo Hasta entonces Va a arrancar el automóvil ¿No sales? Lalo me desquerida de todo Natasha Perdóname Te había prometido quedarme Pero en ese entonces no sabía No tienes que decirme nada Quierela mucho Mario Es una gran muchacha ¿Tú sabías? Soy feliz Te regalo mis escorpiones rubios Bien Y vigílame Y dime todo lo que hagan en la noche Doña Lucía Soy feliz Soy feliz ¿También Mario se va? También ¿Usted? No No No, yo no Ya lo sabré ¿No me necesitas ahora contigo? No ¿Qué amargo es esto, tía Lucía? Sentir Sentir como el amor estalla a nuestro alrededor Por todas partes Y cuando una vez nos llama Tener que responderle Espera No he terminado todavía Lalo sabrá esperar Lo recordaremos juntas ¿Ya se van? ¡Natasha! Natasha, hija No puedo Creí que era más fuerte Pobre pequeña Estás temblando Temblando, tía Lucía Con lágrimas y sin gloria Pero estoy en mi puesto Estás temblando, tía Lucía No puedo Estás tiendo Estás temblando, tía Lucía ¿Tú me No puedo Me Estás temblando, tía Lucía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!